hola bienvenido a aceite de alcohol el día de hoy como observan tengo este lindo toyota tercel año 95 así es tiene 27 años si no me equivoco y pues vamos a conocerlo vamos a ver qué tal este vehículo ya que como sabemos el tercer fue antes del corolla el famoso corolla el auto más vendido del mundo vamos a conocerlo vamos a ver qué tiene de interesante su motorización su equipamiento etcétera acompáñame a conocerlo ya que creo que es un auto muy querido aquí en ecuador tal vez no tan popular como un corolla pero bueno igualmente dicen que es un motor con fiel así que pues vamos a conocerlo aquí lo tenemos como observan el toyota tercer año 95 empecemos por la parte frontal la fascia como observan pues no tiene un diseño muy agresivo digámoslo un poco redondeado tal vez vemos que el capó tiene estas líneas de aquí que bueno se incorporan a los pilares va a ser un poquito más reducido pero no tanto los faros los faros son los normales incandescentes antigüitos no son de vidrio lo típico no aquí es plástico bueno casi como el trooper no el principal es de vidrio y el direccional y todo de plástico vemos su parachoque interesante vemos que es un poco cuarteado ya con el tiempo no con el sol y todo el color es lindo este verde estilo esmeralda la verdad que lo hace ver lindo vemos aquí este protector plástico en negro interesante aquí está mini parrilla con este logo bien pequeño de toyota que bueno es funcionar como vemos si tiene ingreso de aire es el radiador aquí también vemos la entrada de aire y bueno aquí tenemos también bueno el resto del otro faro interesante diseño muy sencillo la verdad muy sobrio por la parte frontal tenemos estos aros que obviamente no son de fábrica no pero bueno en la parte frontal tenemos frenos de disco de un pistón y en la parte trasera frenos de tambor lo típico en esta época ya saben no el diseño veámoslo de este lado como observan pues sencillo vemos aquí el retrovisor que como ven no es plegable es fijos el retraelo ni nada ahí queda fijo no tiene obviamente direccional ni nada obviamente la manija algo aerodinámica aunque no tanto con el ras de la carrocería como ven está esta entrada de aquí un poco más aerodinámica esta línea de aquí también que hace ver un poquito más agresivo aquí en este costado aquí vemos las gomas los cauchitos que son poquito ya consumido obviamente por la edad que tiene no y si seguimos observando vamos a la parte de acá atrás como observan tenemos una parte trasera también no muy agresiva ya saben que como es un auto familiar pues no tiene el escape muy sobresalido ni un difusor bestial ni nada de eso bueno los faros un solo lienzo no se dividen ni nada ya saben reversa frenos luces direccionales etcétera y bueno que más tenemos aquí luego igualmente de toyota el porta placas el nombre de toyota el modelo no se encuentra y en más vemos la parte del difusor sencillito no igual con estos plásticos protectores de aquí y el escape como observan sobresale un poco mínimo la verdad que no mucho ya que bueno también puedes modificar el escape si deseas no y en más este es el diseño aquí vemos un guardafango sencillito muy bien aquí el depósito de combustible la capacidad de combustible es de 9 galones así que está muy bien para el vehículo que es aquí vemos la antena que incorpora como observan aquí y bueno se estira o lo que sea para agarrar señal lo que sí me gustó mucho es que no sean retráctiles los retrovisores un poco mala y tal vez porque si estás en un partido muy apretado no puede retraerlos se quedan así y si tienes un golpe algo se pueden lastimosamente cuartear o fregar y si esta es la parte frontal como observan qué tal les parece el toyota tercer les gusta no les gusta tal vez tuvieron uno de estos interesante no ahora sí vamos a conocer pues su motorización que como es toyota pues ya saben confiarle así que pues vamos a conocerla y aquí tenemos la motorización este es un motor cuatro cilindros 1300 centímetros cúbicos que nos genera 84 caballos y 105 newton metro para motor interesante qué tal les parece este motor para pues el tamaño del vehículo creen que sea adecuado o tal vez le falta un poquito más el distribuido es electrónico así que pues muy bien ahí dirección hidráulica no tendremos que sufrir al momento de manejarlo ya que aquí está la bomba hidráulica como observan un motor como ven stock no está modificado en este momento y bueno como es de los 90 pues tiene el puerto ob de uno ya saben para el escáner muy bien sencillito interesante motor bueno la distribución es la banda así que pues mucho cuidado con eso hay que cambiarlo para evitar problemas ya saben como el consumo más o menos del día me supo manifestar que está entre unos 45 kilómetros por galón más o menos que está muy bien porque tampoco es un motor demasiado grande no obviamente es a carburador no sé si ya lo dije a carburador ya que también la otra versión a 1500 que es inyección pero creo que en ecuador no es tan común así que sí así como escucharon un motor confiable ya que es toyota este motor el dueño me manifestó que lo reparó una vez a los 200 mil más o menos creo que está muy bien muy bien recorrido 200 mil kilómetros que opinan creen que los toyota duran más de 200 mil bueno eso es en cuanto a la motorización ahora pues vamos a escucharlo y bueno ahora ingresemos a la parte de la cabina vamos a conocer qué tal está el dueño me manifestó que estas tapicerías son originales que aún no lo tapizado ni nada así que bueno veamos venía materiales duros obviamente aquí un poco se ha avisado con esta tela que bueno obviamente por la edad y empieza pues la cuarta ya se romperse y de ahí tenemos el parlante sencillo aquí hubiera un portavasos pero como ven está bien pequeño la verdad que no trae aquí un vaso ni nada ni una botella nada aquí para guardar para monedas también el celular tal vez para que no esté moviéndose esto un poquito suavizado no tanto materiales duros ya saben y bueno vemos los asientos típica tapecería de los 90 obviamente es tela no si está algo ergonómico como observan pues te agarra bien aquí la espalda baja su cabecera solo tiene movimiento para arriba abajo sencillo obviamente es todo manual aquí no ya saben aquí está el combustible y la parte de la cajuela no así que pues ingresemos estamos en la cabina como observan pues el volante toyota no no está nada cromado ni nada la verdad que luego se ve que se han ahorrado el dinero no y sólo han impreso directamente en la tapa del volante no el pito observan se escucha muy bien y si obviamente no controles al volante ni nada está lindo el volante para que también y pues bueno aquí tenemos la llave como observan este llavecito obviamente si no viene de fábrica no aquí tenemos las luces en esta parte de aquí vamos a poner contacto y pues ahí tenemos los indicadores en el centro de velocímetro hasta 180 kilómetros a la izquierda el nivel de combustible a la derecha el nivel de temperatura y como ven el kilometraje 283 mil kilómetros abajo tenemos los rangos de los trips de viaje no bien ahí aquí tenemos del alarma el botón que bueno eso no sé si venía de fábrica creo que no aquí para colocar como ven alguna tarjeta o algo para el aire y bueno este auto no viene con aire acondicionado por si acaso no viene sólo con aire normal creo que está muy bien aquí tenemos un reloj sencillito aquí como para guardar cosas tenemos estos dos de aquí y como el tablero está en perfecto estado para que también se nota la calidad de materias de toyota no perfecto estado como observan no está cuarteado no está nada obviamente en estos años no había airbags así que nada de aquí ni acá pero vean nomás este tablero la verdad que se nota la calidad durable digamos y bueno aquí para desempeñar la parte de atrás este botoncito normalito aquí el aire no como observan este radio obviamente lo viene de fábrica lo colocó el dueño buena marca sony aquí para guardar algo interesante un cenicero claro que si en el sueño se veía también pues para fumar no hoy en día es un poco raro encontrar en autos nuevos un cenicero aquí para guardar las cenizas o bueno tarjetas lo que sea aquí para colocar algo pequeñito y la transmisión es de cinco velocidades más reversa sencillito muy bien obviamente mano no el freno de mano que si es de mano aquí para guardar algunas cositas está muy bien el espacio aquí creo que unas monedas o algo pequeñísimo bueno la guantera no puedo abrir lo que está aquí rota en la manija pero bueno hay la guantera y si como observan sencillito obviamente los retrovisores no son eléctricos son manuales de tu vas moviéndole de aquí los parasoles bueno no vienen con su espejo en el chofer y aquí si viene para el copiloto un espejito muy bien ahí retrovisor ahí sencillo y si aquí vemos el asiento todo chévere aquí no hay ni portagafas ni nada pero bueno el techo está cómodo una alfombra y la verdad que recién limpia se ve un problema este tercero es que las agarraderas de aquí no son retráctiles se quedan ahí entonces pues entenderás que si no te agachas bien la cabeza puedes golpearte aquí no es muy ergonómico en ese caso no cinturón es normal puedes puedes mover la dirección subir o bajar aquí tenemos una luz de salón en el centro muy bien ahora sí pues vamos a conocer en la parte de atrás a ver qué tal está el espacio vamos ahora ingresar a la parte de acá atrás y pues está un poquito apretado y lo que pasó lo que les dije me golpeé la cabeza en esto así que bueno como ven aquí si está un poco apretado pero bueno también el asiento está hasta atrás como observan entonces bueno igual se va algo cómodo la puerta sencilla tiene obviamente vídeos manuales como observaron en las cuatro su manija el seguro aquí está apoyabrazos todo muy bien si no hay aquí portavasos ni nada como observan y pues si disculparán las cosas no son del dueño y bueno aquí vemos el espacio yo creo que aquí unas tres personas entran pero un poco apretaditas tal vez bueno turno de transmisión tenemos aunque sea atracción delantera tenemos aquí un pequeño túnel poco incómodo tenemos aquí un cenicero de nomás ahí interesante y bueno acá atrás irían pues los los portacabezas pero no hay entonces bueno si hubiera un accidente pues el efecto látigo te afectaría no obviamente no hay mucha seguridad ahí acá atrás como será tenemos los parlantes dos parlantitos muy bien aquí creo que es del aire la calefacción y bueno muy bien aquí para guardar algunas cosas obviamente te cubren el baúl no que el baúl se ingresa por el otro lado el asiento este es reclinable también me dijo el dueño entonces pues tranquilamente puedes por aquí guardar cosas pero no es reclinable en porcentajes es un solo lienzo digamos no puede digamos 60 por ciento de reclinar y el otro no el otro 40 no es todo de una sola y bueno viene con cinturones vean nomás para este para estos años venía con cinturones acá atrás muy bien ahí por seguridad los pasajeros de atrás para abrir el baúl pues jalamos esta palanca y ahí se abre no se escucharon como observan se abre también se puede abrir con la llave por si acaso no y ahí se abre vemos el baúl bueno tiene ese bajo no del dueño y pues la capacidad este baúl como observan no es tan amplio pero la capacidad es 264 litros creo que está muy bien aquí como son tenemos la gata original de toyota ahí dice toyota como se van así que original no así que incluye en el auto obviamente y pues sencillo tenemos aquí un subsuelo donde está la llanta de emergencia con la llave de cruz todo muy bien tenemos aquí un pequeño poquito de iluminación muy bien para el del año que es el auto y bueno este valor como observan que está la capacidad 264 litros no creo que sea el más grande del segmento pero pues estaba muy bien creo que dos maletas medianas te rayan fácilmente así que si esta es la parte de atrás todo sencillo revisando ahorita los vídeos me di cuenta que me faltó el despido así que pues bueno ya sabes si te gustó este vídeo coméntame qué tal te parece el tercer te gusta o no te gusta lo tienes tal vez lo quisieras tener lo tuviste es un buen auto mal auto coméntame de que todo de qué otro auto que sea un review tal vez tú tienes un auto que no salió en el canal como un iva o etcétera coméntame y con gusto puedo hacerlo estoy aquí en la ciudad de quito ya sabes si te gustó este vídeo de un like suscríbete que con eso me da muchísimo y si puedas compartir el vídeo te agradecería infinitamente aquí abajito te dejo mis redes sociales instagram facebook donde siempre estoy muy activo responden sus preguntas sus mensajes interactúan mucho más que aquí que youtube también aquí abajo tengo el link de mi tienda online donde pueden encontrar bobinas de mcd en el dinero sgela filtros cayenne filtros edelbrook logotipos etcétera el link aquí en la descripción si quieres apoyar al canal pues dale click en ese botón gracias si quieres donar un dólar lo que sea muchas gracias dios de pay no es compromiso el que desee muchas gracias muchísimas gracias por todo bye